Saluda a todos sus seguidores, amigos y simpatizantes. Y como podemos ver, se es muy apreciado. Acompañado del señor Ferreiro, siempre, siempre ha estado muy preocupado por la gente. Y sobre todo, es la esperanza de los tijuanenses por la inseguridad que se está viviendo. Hoy venimos a acompañarlas la representación del partido Encuentro Social, en la persona de Alfredo Ferreiro. La representación del partido de la Revolución Democrática, representada por un servidor. Las acompañan también las mujeres y hombres jóvenes y ciudadanos de este distrito. Pero venimos también acompañados de nuestro futuro candidato a presidente municipal, el teniente coronel... Gracias. 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 Gracias.